A la orilla de una playa Me senté a escribir tu nombre Y miraba a la distancia A la hora que el sol se pone Recordaba con nostalgia Aquellos días tan felices De tu amor que aquí en mi pecho Ha dejado cicatrices En las tardes más hermosas Cuando en mis brazos te tuve Recuerdo el olor a rosas Y soñaba entre las nubes En las tardes más hermosas Cuando en mis brazos te tuve Recuerdo el olor a rosas Que todo tu cuerpo cubre Música Los días me parecen siglos Si no te tengo a mi lado A Dios le pido perdón Porque a ti también te he amado Tu nombre sigo escribiendo Ese nombre tan bonito Aunque por ti voy sufriendo Por no tener tu cariño En las tardes más hermosas Cuando en mis brazos te tuve Recuerdo el olor a rosas Que todo tu cuerpo cubre Y soñaba entre las nubes Y soñaba entre las nubes Y soñaba entre las nubes En las tardes más hermosas En las tardes más hermosas Cuando en mis brazos te tuve Recuerdo el olor a rosas Que todo tu cuerpo cubre No tener tu cariño Cotto